Hola cine fanáticos, bienvenidos, hace unos días salió un nuevo trailer de Chucky que se estrenará en los primeros días de octubre Así que vamos a hacer lo que hacemos siempre acá con los trailers y los avances Vamos a verlos completos y luego vamos a teorizar, detenernos en fotogramas, revisar escenas Para ver qué es lo que nos podemos encontrar en el siguiente, bueno, en la siguiente temporada de Chucky Así que vamos a ver el trailer You will be placed in a facility with other violent juvenile offenders They could learn from their mistakes by thinking on their sins Welcome to Incarnate Lord You've suffered great pain in your young life Chucky's gonna come for us again Bless me father for I have sinned It's been three days since my last confession Mmm, yes, right We don't know how many Chucky's are out there Great, another killer doll with a shady plan How many of you are there? Wait, you got a knife? Yeah, I got a knife They passed him out at orientation Don't make me come back there I was gonna take over the world if it weren't for that bitch from hell Glenn, Glenda It's so nice to see your sweet faces Mom, who the hell is Nika Pierce? Your mother is a psychotic murderer who thinks she's in love with me And she chopped off all my limbs and she's kept me trapped in here for a year Mom's a murderer Mom's a lesbian? There is an evil in our midst and we must confront it I'm the MVP of serial murder I mean, I've killed more people than you have Insta followers Never stop fighting Won't you just die, Chucky? I am risen And it didn't even take me three days He's in my religion Vamos ahora con nuestro análisis Varias preguntas La primera ¿Qué sucederá con nuestros muchachos? Vemos algunas escenas de pelea de ellos en distintas casas Como esta escena donde aparece la hermana de Lexi Capaz, estos desmanes o el que de cierta forma los culpen sobre lo que les pasó a sus padres Hacen que lleven a los chicos a una correccional Una religiosa Pero como Chucky ha logrado multiplicarse Uno de estos muñecos llegará a esa correccional Puede ser que uno, Chucky, se haya enviado solo hasta allí O dos, que el padre lo haya comprado para demostrarles a los chicos que el muñeco no está vivo Y que es solamente un muñeco Algo así como una terapia de Chucky Eso se puede suponer porque hay una escena en la que el padre habla con alguno de los muchachos Mientras tiene a Chucky en su regazo Sin embargo, Chucky no demorará en empezar a hacer estragos en ese lugar Y como vemos en el trailer de forma muy amable Le revela su presencia a Jake También elimina a un padre que le estaba haciendo una confesión a esta chica Quien, como vimos en el primer avance, se unirá al equipo Eso sí, ellos ya son conscientes de que hay varios Chucky Y parece que no temen pelear contra él Pues se ven en varias escenas enfrentándose ¿Qué hay de los otros Chucky? En el final de la primera temporada vimos como Andy se llevaba Se los llevaba Pero Tiffany, la muñeca armada, lo detiene En este avance vemos como varios de ellos salen de sus cajas E incluso van encima del camión Mientras Andy volantea bruscamente Déjenme saber sus teorías en los comentarios Sobre si creen que los muñecos se irán a distintas partes ¿Qué va a pasar con Andy? Si por el contrario los muñecos no van a llegar lejos Si Andy los va a destruir O Andy va a perecer en esta temporada Esas son dos opciones Pero hay muchas más opciones Así que déjenmelo saber en los comentarios Glenn y Glenda Uno de los personajes que echábamos de menos en la primera temporada es Glenn Glenda El hijo de ambos muñecos Que era de género no binario Sin embargo ahora se presentan como dos humanos distintos Y no como lo vimos la última vez Que era solamente un muñeco La pregunta es ¿Qué pasó? ¿Cómo lograron tomar esos cuerpos? Y además ¿Qué ha sido de su vida? Pero además ¿Por qué regresan con su madre y le preguntan sobre Nika? Además de eso Vemos como Nika les dice que su madre es una psicópata Y actúan sorprendidas Bueno Sorprendides Pero creo que eso es mentira Ellos Glenn y Glenda Ya deben saber Ellas Deben saber Por obvias razones Que su mamá es una asesina psicópata Además Recordemos que en el último capítulo de la temporada 1 Tiffany Tiffany se vuelve enemiga de Chucky Y tan es así Que el mismo muñeco dice en este trailer Que si no hubiera sido por ella Lograría dominar el mundo ¿Tendremos a Tiffany y a Nika de cierta manera Como aliados de nuestros muchachos en algún punto de la temporada? Esa es una buena pregunta Aparte de estas ¿Qué preguntas adicionales hay? Este trailer muestra varias cosas que nos dejan dudas Así que hagamos teorías sobre eso Primero ¿Cuál es la muñeca que azota a Lexi contra el suelo? Es evidente que no es un Chucky ¿Qué será? O más bien ¿Quién será? ¿Una Tiffany? ¿O ella solamente cogió a una muñeca por descarte y la tiró al suelo Porque creía que podría ser malvada? ¿Solamente porque está así coseada? No sé Segunda pregunta ¿Dónde y de qué es esta explosión? Tercero Lexi y Oliver Vestidos con el uniforme de la correccional Llegan a una zona llena de Chucky Empalados y colgados en árboles ¿Serán los Chucky antiguos? ¿O los nuevos que vimos al final de la temporada 1? ¿Se reencontrarán ellos dos con Andy? ¿O a quién se van a encontrar en este lugar? Cuarto ¿Qué papel jugará el padre? ¿Será aliado de los chicos? ¿O un enemigo que sin saber que Chucky es real Les hace la vida imposible? ¿O peor aún Chucky ¿Lo va a controlar en algún momento? Algo que sí puedo decir Es que el tráiler No muestra más allá De los primeros 3 o 4 capítulos Y que la historia es aún más interesante Conforme vaya avanzando la temporada Déjenme saber sus teorías Y desde el 6 de octubre Descubramos juntos en el canal ¿Cuáles fueron ciertas o no? Mi nombre es Alejandro Solanz Y nos vemos en los próximos resumenes ¡Gracias! ¡Gracias!